¡Buenos días, Elvis! Saludos, muchachos. Vamos a aprovechar para que, si estás viendo este video, te hagas miembro del canal de YouTube del Mundo, porque ya está disponible la obra de teatro de Pepe Sierra Sin Zapatos No Hay Paraíso, una obra de teatro, un show de stand-up comedy mensual. El viernes que viene, entonces estará disponible el show de Ariel y Cordero. Estará disponible, así que hazte miembro del canal de YouTube. Yo no sé si José pone los nombres de los miembros, pero eso se hacía antes y lo vamos a hacer en otra sesión ahorita, así que ya lo saben. Mira, muchachos, ustedes saben que si hay un aspecto que no falla tanto en la política como en el deporte, es el análisis de los acontecimientos. Sí, 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 y tú eres un experto. Como debe ser, hay un punto en la política y en el deporte que son los más frecuentados, que luego de tú ir a una contienda, ganes o pierdas, llega un momento que es tres días después del acontecimiento para comenzar la primera evaluación. Pues ayer, ustedes saben que finalizó el lunes el torneo otoño-invernal, pues ayer fue el análisis, tanto de los derrotados como de quien obtuvo la victoria. Señores, ¿cuántas cosas salieron? ¿Qué? Ustedes saben que... Hay actividad. Hay reunión. ¿Por qué la se la hable? ¿Sigue con la huevo? No, para que la gente no se pierda, hay que tu televisión. ¿Y para qué tiempo que tú juegas? Yo hable, yo hable y yo estoy en el agua. No, pero sí. ¿Cómo el pop y no me la pantalla? ¿Cómo el juego sigue? ¿Ampliano? Si me ha tenido la tasa en la mano, rompe el celular. Y además, todo es transparente. Siempre, siempre. Miren, una de las cosas a analizar, se dieron muchos resultados positivos, pero dentro de la evaluación de este torneo otoño-invernal, hubieron luces y sombras. ¿Cómo? Puntos a mejorar y puntos a resaltar. Por ejemplo, se debe tener sentido común. Ustedes saben que llega una audiencia muy alta en el rating y se colocan muchos comerciales. Sí. Pues atención, los comerciales tienen que tener lógica. ¿Qué? Había un comercial de un motor que se le daba a una serenata a una joven. Ay, sí. El tipo del motor. Pero nada cuadraba. Primero, la serenata era de día. Sí. Segundo, en ninguna serenata hay tambora y güira. Es verdad. ¿Usted ha visto una serenata con tambora y güira? O era un guinaldo. Exacto. No, no, y que eran toditos los motoconchos, eran músicos. Exacto. No hay una parada de conchos donde todos sean músicos. Ni que toditos van a dejar su parada sola para ir con un manganzón. Hacer el color. Que voy a pedir la mano sin anillo. Y la muchacha, dentro de la casa está en una casa y cuando sale tengo otra. No. Continuidad, continuidad. La continuidad. La mayoría diferente. Pero entonces, no es imposible que siete motoconchos sepan todos tocar, cantar y dejen la parada sola y vayan a las diez de la mañana de una muchacha. Esos aspectos tienen que mejorarlos. Por ejemplo, el comercial del arroz. Hay. Hay un insecticida que lo venden. Señores, pero ¿y quién ha visto una mujer regando en falda y insecticida en una parcela? Donde eso pica como cosa loca. Ese arroz para arriba pica. Que no lo guardan los varones con jean. ¿Tú crees que se va a matar una muchacha, una chingida? Es mini falda. No es una falda evangélica, no. Es mini falda. Eso hay que mejorarlo. Pero estaba bien, estaba bien, estaba bien. No, las muchachas. Las muchachas. Son bailarinas. Bailarinas profesionales. Con esa bomba que se ve que esa muchacha nunca se ha puesto la bomba. Hay que ver la que le está dando a la mano que no era. Hay que hacer lo increíble. A la palita. A la que no era. Ella sabía. Hay que darle con una mano porque ella no saca a dónde. Hay que hacer lo que es increíble. Y además, mete a los hombres. El hombre es el que está en el campo. No, es que se prendían a los viejitos con ella. No podemos ir a un viejito. Al dueño el conoco. Otra de las cosas, de los aspectos que hay que mejorar en cuanto a la publicidad. El director de cámara tiene que ver los braids de comerciales. ¿Por qué? En el último braids de comercial siempre bajaban con Fácil Comercial. Y cuando bajaban al juego, él ponchaba a Bolívar, el dueño de AIB Electromuebles. Y Bolívar es mi hermano. Bueno, en el braids de comercial está saliendo la competencia. Exacto. Si no hay gente de Fácil Comercial, déjalo para otro juego porque era el último asunto. Sí, pero que el director de cámara estaba buscando supa. ¡Cabamos! No, 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 yo te creo, no. Con eso lo decían. Ya que Bolívar es Fácil de Bolsillo. Fácil. Sí. Y Bolívar es Fácil. Bolívar tiene un segmento en Instagram. Sí. Te farándola, sí. Sí, 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 es bueno, es Fácil, Fácil. En Instagram, sí. Tú vas a donde él, no buscas una televisión. Busca la televisión y te lleve el pasaje. Bolívar es bueno, es bueno. No, Bolívar. Bolívar es bueno, 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 bueno. Ahí ve Electromuebles el tipo. Mira, muchachos. No, 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 no conozco bien la tienda y eso, pero me encanta. Ah, yo sí. Ahí ve Electromuebles y que tienen varios sitios. Sí, yo sí. Me ha ayudado para Cacipa de Jardín. Si no la conoces bien, después de este comentario tú vayas con un solo. Tú sabes, con este corte. Yo te conozco. Lo quieres corto. Lo quieres limpio. ¿Verdad que tú necesitas muebles? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Estás remodelando? ¿Lo estás remodelando? ¿No? Siempre en la casa siempre se despegó. Claro, anual. Eso me pregunto yo a él. Es para el set. ¿Qué es el agüero ahorita? ¿El set de YouTube? ¿El set de YouTube? ¿El set? ¿El set de YouTube? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Estás lavando muebles? ¿Y tú? ¿Y tú debes conseguir muebles? ¿Pero tú qué? ¿Tú es genéricos? ¿Qué es genéricos? Tú y Gary no existen. ¿Tú son genéricos? ¿Verdad, Gary está tranquilo? ¿Verdad, está calmado? Siempre, siempre. ¿Ya, ya, no lo activa? No, porque nunca lo activan para cosas buenas. Nunca lo activan para cosas buenas. Hay que activar, hay mucho. Nunca, estamos repartiendo una fundación. Gary está repartiendo. No, no, no. Siempre. ¿Gary todo el olifán? Gary todo el olifán. Gary se metió en tal light. ¿Cuál fue el último olifán que compró Gary? El de Patricia. ¿De Patricia? De Patricia y Anguela. ¿Y qué tal? Oh, sí. ¿Te salió? No, Gary. A los 15 días. No, pero tener que comprar plus. Ella dice que tiene un plus. ¿Quién ahí? Ahí me mandaron el plus. Don Morero lo quise. Ella misma tiende a la cliente. Ella tiene que estar atendida por la simpática. Por su propietario. Atendida por el propietario. Por su propietario. La simpática. Bill Gay nunca ha dicho esto. Atendida por su propietario. Con las finas atenciones. No, perdón. Bill Gay no tiene nada de finas atenciones. Bill Gay nunca ha aparecido en un comercial. No, no, no. No habla, no habla. Bill Gay, Microsoft. Yo creo en mi coca. Y por eso soy yo mismo. Es que lo tiene, tiene en Nueva York. No tiene, tiene en Nueva York. Hola, soy Bill Gay. Sí, por lo que tiene en Nueva York. El mismo es el comercial. Díselo, Bill Gay. La mejora es computadora. Entonces tiene la noche de fácil. Eso lo consiguió el gurero, Krippi. Porque él sale más que Krippi. Él sale más que Krippi. Es más le falta que cante en el comercial. Otra de las cosas también, de los puntos a mejorar en la transmisión, y eso se va para todos los equipos. Cuando usted reporte la sintonía de alguien, no truque. ¿Cómo así? Esto no falla y se da todos los años. Saludo a fulano de tal que nos reporta sintonía. Y cuando tú vas a las redes de fulano de tal, fulano de tal le hace dos horas que reportó un apagón que el alumno ha ido. No te quiero hacer el graso. Además, reporta sintonía, que sea increíble. Ningún saludo es sin fines de lucro. ¿Cómo así? Como aquí. Ay. Cuidado, no, aquí no, señores. ¿Qué? No atenten. ¿Yo por qué no me meto en eso? ¿Cómo así? No, aquí no. No, aquí no. Un comentario aquí se hace independiente. Independiente de lo que consigue. Aquí hay una sola gente que tenía tarifes, saludos. Y ya no está. El delibre, y ya no está. Ay, hombre, el delibre. Confiamos en Dios de que se ha deportado. No, no, no. Está vendiendo droga en Bosch. Cuando viene a haber hecho. Sí, la última vez en su. Confiamos en Dios de que el gobierno lo agarra. Pero al Capón le lo atraparon. No, ahora lo va a legalizar, ahora le toca. ¿Por qué? No, no, no va a ir. Un deseo. Un general. Más tu general. Más tu general, muchacho. Otra de las cosas. Tú no eres fácil, tú no eres fácil. Ay, ay, ay. ¿A quién tú le dices tú? Pero tú tampoco. Tú venérico. No, porque me van a tener que poner un programa palo. El tú. De tú a tú. Te llamé tú genérico. De tú a tú. Coach. Le decía que el reporte de la sintonía es importante, pero tiene que ser cuadrado. Igual que los saludos con preguntas. No nos van a engañar. ¿Cómo sí? Hay preguntas a Robert Sánchez. No, no, no. Él lo está preguntando. Lo está preguntando. Él lo está saludando porque yo estoy en las redes de Robert y él lo está haciendo la pregunta. Él no ha escrito en el Instagram. Él no ha escrito nada. Él sí está viendo el juego. Pero esos saludos ya también los estamos conociendo. Que por cierto también no puede ser en la transmisión hay que preguntarse tú de qué partido eres. Y tú. Hay que llevar dos que sean del mismo partido. ¿Por qué? Porque compiten. No. Se van por el comité central. Empieza uno a saludar uno de un lado. Uno a saludar. Y el otro el otro. Y el otro esperando que el otro hable para saludar el otro. Saludos para Charlie Mariotti. Y viene el otro con una del PRM. Y el otro dice entonces, buena obra que está haciendo el PRM. ¿Cómo aquí ya quieren imponer una línea? ¿Cómo así? ¿Cuál línea? Aquí no se le impone nada a nadie. ¿Cómo así? No me hablan. Aquí cada, óyeme, cada uno de ellos son islas. Sí. Que defienden sus intereses personales. No, el mayor interés de esto es el programa. El programa, por supuesto. Es el protagonista. El programa tuyo. Esa compañía sale en la auditoría. Ay, 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 ay. El gobierno de Herrera. El gobierno de Herrera. El gobierno de Herrera. El gobierno de Herrera. Va a hacer un daño. No, no, no. Así no, así no. Por último. A cuatro de la mañana. La voz justo. Tú aportamos con network, o no así, ¿no, señores? Porque recuerden que networker es la voz más justa de este programa. Muchas gracias. ¿L' cómo le pasa a la mano? A G wieder. Tengo justo. Hay dos gente aquí con que este es loco. Que el de Antonio y el de Herrera. Porque somos justos. Este es un momento en mantener tu humilde, ¿viste? Es de lo que el próximo uno vey tú. Exacto. Es de lo que tú sufres de eso. Si, si, si. Si fuera la mala salvatrucha, otra lágrima. en todo el programa donde está así 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 dímelo mira ya vale por tres ya 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 la que no están miren por último por último y atención a mí no me preguntéis nada fuera del aire por último y esto es y y este es un mensaje de evaluación para todas las cabinas y esta fue una evaluación que salió a relucir para un consejo para todas las transmisiones ustedes saben que las cabinas transmisiones tienen un tope como una mesa pues en el próximo torneo invernal estará prohibido que los cronistas deportivos tengan el celular boca arriba porque le hacen daño al otro tú sabes que son tres en la voz comercial y está el otro en lo que uno está hablando hay uno que siempre está ojeando la foto de su celular y en la voz comercial tirando a dos y dice oh y esa se desconcentra y ¡Gracias!